Sí, qué tal, buen día. Sí, bueno, también hoy estamos haciendo una conferencia de prensa del Festival del Quesillo, ¿no? El Festival del Quesillo y Folclore. Es uno de los festivales más grandes y más antiguos, digamos, de la provincia de Jujuy. Así que, bueno, este año lo estamos haciendo en tres jornadas, así como lo hacen entre nuestros amigos salteños. Estamos haciendo el día 21, 22 y 23 de noviembre, en la cual vamos a tener la visita del día 21 del chaqueño para vecinos. El día 22 va a estar la cantada, un cantante de la llama, que la deben conocer. También están los Diableros de Arandes, Salta, que no pueden faltar, los amigos salteños. Está el grupo César y su grupo Felicidad, un grupo para terminar bailando. Y bueno, van a ver otras sorpresas, como también Mataco, de la provincia de Tucumán, un grupo de revelación que viene sonando lindo. Y el día domingo se va a hacer lo que es lo tradicional que lo van a realizar el Centro Gaúcho de San Antonio, que es lo que es la pealada y la jineteada, ¿no? Así que, bueno, invitar a toda la gente de acá de Salta, de que se lleguen esos días, de que estamos preparando de la mejor forma para recibirlos a todos, ¿no? Una oportunidad de disfrutar de las mejores comidas, los mejores quesos en sí, la música, la tradición, todo junto en una gran fiesta, ¿no? Sí, así es. Y nosotros somos un departamento que realizamos el quesillo, y tan tradicional en Jujuy, ¿no? Todo lo que es el quesillo. Y también ese día se van a estar haciendo las ventas de todas las comidas regionales, así que van a haber bastante sorpresas también, así que bueno, invitarlo a todos. Recordemos la fecha entonces, el lugar donde se va a realizar para invitar a la gente. Bien, el día 21, el Chaqueño Palavellino, 22, La Cantada, Mataco, César Surupo, Felicidad, Diablero de Orán. El día 23, domingo 23, jineteada con la mejor estropilla de acá del norte argentino, y pialada, y con la animación del payador internacional Gustavo Guichón. Y bueno, eso queda en el complejo Eduardo Felner, en el departamento de San Antonio, de la plaza a 100 metros bajando.